Bueno, buen día chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo estamos para esta noche? Buen día Mario, buen día a toda la audiencia. Bien, con los nervios de siempre que surgen por ser el día del encuentro. Contentos, felices por lo que hemos tratado de armar, por la puesta en escena que hemos diagramado a nuestra cabeza. Y bueno, hasta ahora viene tomando forma, viene viento en popa como se dice, así que contentos, felices. Valentín, buen día. Buen día, buen día a toda la gente que está viendo. La verdad eso, contentos de toda la producción y de todo el trabajo que hacemos nosotros y mucha otra gente que también está metida en este proyecto. ¿Es igual en algunas cosas, distinto en otras? Sí, cada Carrison es distinto a otro y cada Carrison ya va tomando también una identidad que es propia, ¿no? Eso es lo que pasa en todos los eventos que armamos. ¿Cómo será este? Y este va a haber mucho arte, va a haber música en vivo, pintura en vivo, va a haber un bastidor comunitario para que la gente pinte, va a haber mucha buena onda. Y bueno, también va a haber sorteos de remeras, va a haber mucho registro del momento, como en todos los carriles. Música y pintura, ¿cómo es eso? Música y pintura, registro fotográfico también, mural colectivo también en vivo. Tratamos de articular medianamente desde un principio todas estas disciplinas para que se vuelva un poco más interesante, para que se vuelva un poco más, que quiebre ahí un poquito y que también nosotros nos renovemos entre nosotros mismos. Y nada, valorar por ahí también cada parte, que por ahí siempre somos los que, o ellos más que todos los que dan la cara. Y somos un gran equipo atrás. Y estuvimos empapelando todo Cañada también, que eso no lo habíamos hecho antes. Va a haber un par de pinturas en vivo con bastidores circulares, que eso tampoco lo probamos nunca. Vuelve el mural que antes no estaba. El registro fotográfico también, que siempre estuvo, y es algo muy importante. Y desde que el que te acarrea un ampli, hasta los últimos que estamos para Barrera y para todo, desde ahí, gracias a todos, desde el lugar, a la municipalidad y a todos, a ustedes que siempre están, a todas las radios, a todo el apoyo. Porque lo seguimos haciendo porque tiene una respuesta y una calidez con la gente que, la verdad, te da ganas. Te da ganas de seguir haciéndolo. ¿Acepta el público las propuestas artísticas? Lo acepta y los años que no lo hemos hecho, por ejemplo, el mural, que conlleva desde dos años hasta cincuenta años, pintan todos. Cuando no estuvo lo pedían y así. Y entonces esa respuesta, esa contención, esa aceptación, eso es lo que te da ganas también de hacerlo. Más allá del grupo de amigos que somos, ¿no? ¿Qué vas a hacer, pincel en mano? Pincel en mano vamos a trabajar con acrílico, con fibrones, con... Tengo a mi compañero Agustín y cada uno va a estar pintando su boceteado, su técnica, lo que más o menos nos pinte. Nunca pintamos en bastidores circulares, pero vamos a probar. Vamos a probar tranquilo. ¿A lo que salga o ya hay algo en mente? No, no, ya tenemos con Agustín boceteados algunas cosas, cada uno con su estilo, pero vamos a ir boceteando porque por el hecho de que no se ve mucho a la noche en sí, entonces un mínimo bosquejo ya más o menos nos guía y podemos pintar en vivo. La pintura está en vivo y hasta algunos bocetos también van a ser en vivo.